La cirugía que vamos a realizar es un bypass gástrico en G.D.RUX. Es una cirugía extraordinaria para aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida y comorbilidades con el síndrome genitalico. Es decir, que tienen maculaventes, hipertensión arterial, hígado graso, problemas articulares, reflujo gastroesofágico. Todas estas patologías las resuelve y controla adecuadamente para aquellos pacientes que han perdido la calidad de vida y la salud debido a la obesidad mórbida. Dentro de los problemas que tienen los pacientes con obesidad están las afectaciones psicológicas. Por eso el programa que tenemos es un programa multidisciplinario. En donde intervienen, además de los cirujanos, están los profesionales de medicina interna, de nutrición, de psicología. Porque es importante hacer un control previo de todas estas patologías para preparar al paciente que entre a la cirugía con todas las patologías que presenta en forma controlada. Bueno, venir acá, amante de toda la provincia de Manamí, es muy emocionante siempre. La gente es muy cariñosa, hermosos paisajes. La provincia, ustedes tienen todo, montaña, agua, ríos, etcétera, etcétera, tienen todo el mar. La comida aquí también es maravillosa y parte de eso es el problema que tenemos de obesidad. Es decir, estamos pidiendo para, además de atacar a una patología que ya está establecida, como es la pandemia de obesidad, también es importante la educación nutricional para adecuar adecuadamente las dietas que la población debe comer. Porque hay que saber cuándo se, cuánta cantidad de los alimentos tienen proteína, hidrato de carbono y grasa. Y hacer una dieta equilibrada es fundamental. Por eso la prevención para la gente que aún no está afectada es importante. Nosotros también estamos preocupados de esos programas de prevención. Para aquellos que tienen ya obesidad, el tratamiento es diferente. Necesitamos hacer una consulta, que vengan a una consulta para orientarnos adecuadamente. Porque no todos tienen que operarse. Hay algunos pacientes que tienen que someterse a una parte nutricional, otros pacientes que necesitan, por ejemplo, un balón gástrico, nada más. Y otros pacientes que necesitan un tipo de cirugía, cuando ya la obesidad está severa, cuando la obesidad es una obesidad mórbida y cuando ha producido problemas graves de salud, como la diabetes tipo 2, como la hipertensión arterial, como elevación de colesterol, de triglicéridos, cuando da el dolor de grasa, cuando da perflúje en el esofágico. Todas esas patologías pueden ser solucionadas y devolver la calidad de vida y sobre todo que el paciente se incorpore con tranquilidad a su trabajo y a ser productivo.